El Cerveza de la Cerveza Bueno, esta verga tengo que filmarlo Yo no... tengo como... 6 meses que no me he hecho una cerveza Pero esta que esta demasiado buena Salud La recación es buena, está Salud Muy buenos días Aquí el buche de nuevo Yo lo que menos pensaba era que iba a cortar el queso yo Porque me fui a un viaje con mucho contratiempo Y lamentándolo mucho tuve que regresar Entonces bueno, me dio chance de cortar el queso Que le tocaba hoy 14 de julio Porque hoy se están cumpliendo los 14 días Fíjense que este... Este queso ahorita está en una piedra Esto se lo mete a uno alguien por la cabeza y lo puede matar Entonces lo que voy a hacer aquí es limpiarlo Y para entonces cortarlo Y... Bueno, entonces aquí ya... Este... Lo... Lo lavé Para quitarle el exceso de sal y café que tenía Este... Miren... Una piedra Entonces bueno, vamos a cortar aquí un pedazo a ver que tal Sabe... Tiene consistencia como un parmesano... A ver... Tiene sabor... Tiene sabor... De queso de año... Así sabe... Está muy bueno... Muy bueno... Muy bueno... Este... No, no está tan salado... Pero si está... Está sabroso... Muy sabroso... Entonces esto... Eh... Para rayarlo... Lo vamos a rayar ahora... Y lo vamos a... A combinar con... Huevito... Nata... Ve la harapita... Ve... Ajá... Y el huevito allá... Tengo el huevito... Esto lo que está es bueno... 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 Muy sabroso... Entonces bueno... Ahorita les muestro comiéndome la harapita... Bueno... Ya estamos listos para rayar... Este... Esto no es semiduro... Esto es un queso duro... Es un queso duro... Duro... Dale ahí entonces... Para firmar ahí... Cuando lo esté rayando... Un queso duro... 14 días... A ver... Eh... Excelente... Esto es para pasta... Para combinar con huevos... Para lo que quieran... Y el olor que tiene... Es increíble... De verdad que... Los invito a hacer esta receta... Era muy sabroso... Entonces ahorita... Bueno... Lo vamos a combinar con huevos... Y... Y para adentro... Va a comer... Bueno... Y aquí estamos preparando la harapita... Ajá... Este... Vamos con el huevo... Eh... Tampoco puede faltar... Ahí voy a dar el huevo... Aquí... 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 Es un ciclo... Va a ver... El queso... Porque es que me impresiona... Lo duro que está... Lo bueno que está... Y bueno... Ahora lo que toque... Es... Dale un mordisco... Bueno... Me voy a cambiar... Para que me firme mi esposa... Y le doy el mordisco... Ya... Bueno... Aquí... Acompañado con un jugo de manzana... Y aquí está... Eh... Una delicia... Que muelle... Bueno... No... Parece que tuviera uno... En... 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 Cualquiera... De Maracaibo... Esto y eso... Lo que está bueno... De verdad... Pruébelo... Porque está muy... Muy bueno... Y... No se van a arrepentir... Se van a sentir en Maracaibo... En Venezuela... Como si tuvieran... En... 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 Las pulgas... En... Los plataneros... Comprando queso... De este... Que nos gusta a nosotros... Para echar a los espaguetis... A los huevos... A todo... Ajá... Lo otro que quiero ver... Agradecerle... Al que me dio esta receta... Eh... Es... Nelson Pirella... Alien... El Brujito... Este... Excelente... Que cero... Que me ha asesorado en... Muchas preparaciones... Como el palmita... Este... la crema para las arepitas también nosotros tenemos un grupo de whatsapp el que quiera me escribe al correo elbuche65 en gmail y me pasa su whatsapp y lo agrego al grupo este de queseros ahí nos ayudamos todos, nos damos consejos de verdad que es un excelente grupo que tenemos bueno, me despido ha sido un placer cambio y fuera, les hablo elbuche antes de despedirme se me olvidó que iba a poner un video de una de mi seguidora que también es parte del grupo de whatsapp Carolina Varela me envió un video de su queso palmita entonces lo voy a incluir aquí en este en este video del queso duro para incluir el de ella que le quedó muy sabe, se ve muy apetitoso está muy jugoso, bueno aquí se los muestro y el momento de la verdad ha llegado queso palmita lo está despegando del del envase para que pueda salir más fácil vamos a ver vamos a ver que tal vamos a ver que tal parece una piña parece una piña una belleza parece una piña de grande con los huequitos y todo miren los huequitos tiene huequitos está bueno, está bueno huele a queso huele a queso está bien bueno bueno bueno, vamos a probarlo ahora ok, bye bye esto squeezy así el momento de la verdad ok, huequitos muchos ok, pruébalo ahora para ver pruébalo tú pero da un pedazo y eso es muy grande vamos a ver está bien suavecito está bueno está bien bueno está bien jugoso suave no sé si le hace falta en nevera o le hace falta más días no, no, está bien bueno está rico ¿qué hay que hacer? Gracias.